Pues recuerdo hace mogollón de años en el autobús del colegio que nos llevaba desde Ghecho hasta Loyu, que uno de los mayores del bus cogió una cinta, se la dio al chofer y le dijo ponme por favor esta cinta, solían poner muchas cintas y concretamente pusieron el primer disco de Ball and Femmes y ahí nos miramos los colegas y yo y dijimos hostia qué movida es esta y desde entonces pues yo flipo con la música que me llega muy adentro y con el sonido más sincero y era lo que me parecía que el disco. Eso es. Busca dentro de la basura si cuentas algo más de mí, que removiste toda tu casa, asegúrate que de verdad me fui. Y adentro del armario, en el trastero, en el cuarto de baño, ya lo sigues deseando y simularás, pero yo sé que sigues esperando que yo vuelva por ti otra vez, lo sé, lo sé. Sin ninguna importancia, encendiste la televisión, como si fuera de gran magia, empezó a sonar esta canción. Me encontraste allí cantando, o lo hacía en tu cuarto de baño, o lo hacía en tu cuarto de baño. Que lo sigues esperando y simularás, pero yo sé que sigues esperando que yo vuelva por ti otra vez, lo sé, lo sé. Y pasa en el congelador, que de algún resto que no esté podrido, descongélame sobre el radiador, y pasa una noche más conmigo. Busca entre la basura 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 Gracias, chavales Gracias 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 Gracias.